6 y 2 son 8 y 8, 10 y 6 8 y 24 y 8 y 26 La 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 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8, 8 y 8 y 6 Y 8 24 y 8 son 30 y 8 La 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 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 Yo no sé cuántos son, pero son muchos. Joder, madre. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? Nos vamos a la de uno, dos, tres, cuatro. No, vamos ya. Oye, ¿qué horas tenéis? ¿Cuántas horas? ¿No van a metir el camión en la roja? ¿Qué le echa de madre que a las seis estaba en casa? ¿A qué hora? A las seis le echa de madre que estaba en casa. Vamos a hacer una cosa. Depende de cómo gritéis, ¿hacemos una más o no? ¿Cómo lleváis lo de las olimpiadas este año? ¿Habéis hecho algo de ejercicio? ¿Seguís las olimpiadas o no? ¿La seguís o no? A ver, por favor, enciéndome a las pegadoras. A que no se ve más. Chicos, saludar, que os pongamos en la web. Todo el público de Nalda, este público tan maravilloso. Queridos amigos, que sepáis, que sepáis que lo mejor de este espectáculo esta noche no ha estado en este escenario. Lo mejor de este espectáculo una vez más ha estado aquí abajo. Muchas gracias a todos los amigos de Nalda por hacernos disfrutar de esta manera. Gracias. Sin vuestra presencia, aquí no ha permitido más nada. Seguimos la fiesta.